¿Sabías que el Colegio Eduardo de Gater cuenta con dos cursos por nivel, una infraestructura totalmente renovada, una sala multisensorial, máquinas de ejercicios, biblioteca, patio techado, un amplio comedor, laboratorios de enlaces, ciencias, matemáticas e inglés. Pero, ¿por qué su hijo debe estudiar realmente en nuestro colegio? Porque como alumna me siento muy feliz de estar en un colegio que fomenta el respeto, la responsabilidad y la inclusión a través de profesores que en todo momento nos brindan el apoyo que necesitamos, no solo en sala de clases, sino también en los talleres que el colegio tiene para potenciar nuestras habilidades deportivas como artísticas. Porque sus profesores están siempre comprometidos con sus estudiantes en diferentes ámbitos y no solo a nivel pedagógico. Porque mi hija recibe el apoyo y contención de la psicóloga y esa atención a mí como apoderada me brinda ayuda tanto en lo educacional como en lo emocional. Como mamá me siento muy agradecida, tranquila y en confianza de que la salud dental de mi hijo sea oportuna y sin tener que faltar al colegio y perder clases. Muchas gracias. Porque mi hijo recibe el almuerzo, que son alimentos saludables, variados, que disfruta mucho, en el cual agradezco profundamente, ya que me alivia diariamente en la labor como madre, trabajadora y dueña de casa. Nuestro colegio está orgulloso del compromiso que cada integrante de la comunidad educativa tiene con los niños y niñas. Como docentes, hemos sido capaces de reinventarnos a pesar de las adversidades. Hemos sabido llegar a nuestros estudiantes para seguir apoyándolos en sus aprendizajes, considerando siempre sus necesidades individuales y colectivas. Porque en nuestra labor siempre está puesto nuestro corazón. Hemos sabido llegar a nuestros estudiantes para seguir apoyándolos en sus aprendizajes. Te invitamos a ser parte de esta gran comunidad educativa y a vivir la experiencia. Colegio Eduardo de Gaiter los espera. Colegio Eduardo de Gaiter los efectos. 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 Gracias por ver el video